que allí tiene River, la novena división, un todos contra todos, cuando se terminaba el partido y el árbitro cobraba penal para River, tras este centro, Boca ganaba 2 a 1. Vamos a ver la circunstancia que desata lo que pasó en este partido, que formará parte de las crónicas de todos los noticieros, no solamente de los deportivos, sino también de los noticieros generales, a partir de lo que sucedió en este encuentro con chicos que son los de menor edad, hablando de divisiones inferiores, en la novena, era la primera categoría que se enfrentaba, les recuerdo, las más chicas jugaron, están jugando en realidad, porque se siguen desarrollando los partidos en el predio de River en Ezeiza, mientras que las más grandes disputan sus encuentros en Casa Amarillo. Ahí cobra el penal el árbitro, decreta la expulsión del defensor de Boca, que de acuerdo al criterio del árbitro, cometió la falta. La verdad me parece triste, me parece chiquito, que nos pongamos a discutir sobre si fue penal, si no fue penal, probablemente, vamos a suponer que no fue penal. Eso significa que estén justificadas este tipo de actitudes, las agresiones, y lo que vas a ver ahora, presta atención porque esto ingresa dentro de lo más lamentable y vergonzoso que hemos visto, por lo menos en los últimos meses, en el fútbol argentino. Chicos, que deberían estar preparados para jugar, para respetarse, para tratar de ganar. Los empujones, y de los empujones a las trompadas y a las pinas. Se me ocurren las peores cosas para decir, pero prefiero que las imágenes en este caso sean lo básico, lo elemental. Lo que sin dudas nos permite augurar un futuro negro para estos pibes si no cambian de actitud, si no se dan cuenta que este no es el camino. Muchos de estos chicos con enormes condiciones están asignados a formar parte de lo más trascendente del fútbol argentino dentro de muy pocos años. Tienen 14 años, 15 años. Sí, 14, 15 años. El árbitro, me imagino, asombrado. Como ustedes, en sus casas, como nosotros, en nuestro lugar de trabajo. Esto pasó hace un ratito. El árbitro, además de expulsar al responsable de la falta, informó a Velasco, a Molina, a Carreras y a Caprop de River. A Cabrera y a Frías de Boca. Y tomó una determinación. Ahí está Gabriel Rodríguez, ex entrenador de inferiores en San Lorenzo y también dirigió a la primera de River cuando Simeone dio un paso al costado. La determinación del árbitro pasó por hacer ejecutar el penal, por supuesto, pero alejar del borde del área grande, cosa que es habitual y es además reglamentaria, a todos los jugadores. Absolutamente a todos. Quedaron simplemente el ejecutor y el arquero. Boca ganaba 2 a 1 cuando el árbitro cobró penal para River. Era el tercer minuto de descuento. Y en medio de los gritos, de las secuelas que además había dejado la batalla campal, River logró el empate y el partido terminó 2 a 2. las imágenes de nuestro compañero Sebastián Actis que nos permiten